En negociaciones paritarias, UATRE solicita que el aumento de este año para los trabajadores rurales no sea inferior a la inflación. Y fuimos recibidos ya oficialmente, es lo que pedíamos públicamente nosotros, que seamos convocados por el ministerio, en la cual fuimos comunicados y estamos avanzando sobre la paritaria. Creo yo que nosotros pedimos, de acuerdo a lo que estamos viendo de la inflación, obviamente que la parte empresarial todavía es reacia a llegar a un acuerdo. No descartamos, si nosotros no tenemos ese aumento que buscamos, de llegar a alguna medida fuera de lo que es medida de fuerza y toma de empaque de fruta. Vamos a acudir a la siguiente audiencia, que es el 31, para ver cuál va a ser el motivo de la medida de fuerza, porque hasta acá no tenemos nosotros ningún ofrecimiento por la parte empresarial. Si bien hay aumentos que se han pactado de los diferentes gremios, como del 44% del cual se hacía referencia hace un momento, eso hay que ser claro, eso hablamos de trabajadores permanentes, que son trabajadores de la administración pública. Acá son otros factores que influyen, son trabajadores que están sujetos al factor clima y que si acá llueve una semana, el trabajador nuestro no trabaja.